Bueno, vamos a continuar con las misiones Pero primero miren, 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 miren No se nota bien Pero me encontré esta acá En un lugar X Haciendo misiones para conseguir armas Y es dorada No se ve, pero es dorada Pero no sé cuál es la gracia Es dorada Así que... Eso Bueno, sí, mira mi rayita ahora Y en todo caso la voy a guardar Y que quiero usar la usas Creo que ya me llegó al despacho Después la voy a buscar Tienes que contarme dónde has conseguido encontrarlo Da igual, bébetelo Una botella, así no se ve todos los días Por suerte para ti mis compañeros se han largado Ya no tengo con quién compartirlos Salvo contigo Burges, te tiras todo el día cabreado No paras, por eso me caes bien Hola Permiso Permiso La situación se está agravando Tenemos que controlar la batalla cuanto antes Quiero hablar del trabajo contigo No se curras de una vez Nuestro pequeño paraíso corre peligro Un lugareño está dándonos mucha guerra Es el profesor Setunilla Enseña a la APR a fabricar bombas improvisadas Información peligrosa La APR financia el cabronazo Está usando un aula de la Politécnica Le hemos pedido que se marche Pero no lo capta Le darás detalles El UFLL es muy generoso Pagan bien Aquí tienes las piedras Allá no hay piedras Hay papeles ¿Cómo chucha meten piedras Dentro de esa carpeta? Oh, 30 Oh 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 ¿Cómo ponen papeles dentro Papeles dentro de las piedras? Ojo a Frases exitosas de Jan Papeles dentro de las piedras Vamos Ah, parece que va a haber Misión secundaria No me han llamado No me han llamado No Bueno, si no me llaman Hay que ir allá Nos vemos en ese círculo rojo Con flechitas En cada lado Ah La actualización De objetivos Vamos A hacerla Está bien Ah, te he localizado Soy Nargin Ven a verme Cuanto antes al vertedero Que está al norte del aeródromo Ok, nena Allá nos vemos 3, 7, 7 Ya, llegamos Vamos a ver Qué quiere esta mujer ahora Qué quería ahora Qué quería ahora Aquí Algo ocurre Hay mucho movimiento Entonces hay que darse prisa Trabajas Barbantua No te lo ha contado todo Ve al paso fronterizo Y encuentra la estación de telecomunicaciones Necesito una carpeta Aquí hay dentro Ok Necesito el dinero Bueno Pero esta vez recogeré el paquete cuando aterrice ¿Eso es todo? ¿Para qué hace eso? ¿Cómo no va a haber señal si... ¿Cómo no va a haber señal si... Me llama hasta hace poco? No es posible No es posible No entiendo A ver Ahora es que tengo que ir al otro lado mismo Es súper lento Ya estamos cerca ¿Puedo continuar? He tenido que hacer... Porque luego tienen me han perseguido Me han disparado en todo el lado Y ahora sube todo el rollo ¡Sigue! ¿Cómo no moría? ¿Es que ellos me hacen más daño con la escopeta? Yo no... No entiendo Oh, miren el amanecer, que huella mas potente, es un buen amanecer, ¿cuál es el efecto de luz? Así suena la luz en el espacio, así suena. ¡WUHH! O minimum 7 o%h! Vены de como yo mori, como esa actuación? ooo lo que es el B 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 o por el que está buscando el atacante se les ha escapado tenemos que irnos a la búsqueda aah 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 un herido necesitamos al sanitario es un vehículo necesito curirme me resisten 3 balas de escopeta bueno en realidad son 3 puches de escopeta que te escopeta ese es el cariño ooo 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 ¡Oh, estúpida! ¡No, bueno! ¡Oh, teníamos un sacolete! Dile a que me salve... ¿Qué? 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 ¿Qué me andáis hablando? ¿Me he insultado yo acaso? ¿Por qué murió tan fácil? ¡Fácil! ¡Me disparé a través de la weá! ¿Por qué esto está así? ¿Acaso hay un diamante acá? ¿Sí? ¿No? ¿Diamante? ¿Diamante? No hay diamante. Puta la weá, yo quería diamante. ¿Qué pasa, boludo? Estoy perdido, ¿no es donde? Me pasé. No, quiero la escopeta. ¡La escopeta! Hay una, un oír. Yo estoy acá. ¡No duro! ¡Ya no mueren uno! ¡No! ¡Ja el otro! ¡Opa! 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 a donde está la cosa que tengo que buscar que hace diamante 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 diamante, 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 ahí arriba está el diamante, está ahí arriba el diamante como subo? que fue eso? como sobrevivió este saco wea ya filo a donde esta la cosa? dime donde esta? acá adentro que? que nada tengo que buscar donde? algo que brille tiene que ser ok no? papel es papel que brilla ahora de vuelta a la chucha ya bueno eso ahora tengo que volver si, si, si tengo tu mapa no se como lo sabes pero lo tengo gracias por tu ayuda te volveré a llamar cuando te ocupes del profesor lo logramos ahora hay que avanzar lo logramos no se que es para allá pero de ahí vamos a ver terminamos la misión y voy a revisar ya aquí que hay que hacer? hay que echarse al tipo que hay que hacer? hay que echarse al tipo ah hay que hacer quemando las coordenadas después que no tengo ah hay que hacer quemando las coordenadas Eh Politecnic rato.. ahora cuando hago esto el rifle porque no me mueven tanto de la colira ¿ slky? no, no, no.... no! no escorreende usen el sniper ucan el sniper el sniper y la Light Machine ¿Seguro que aquí hay algo? ¡Ap! ¡Ahora! ¡Ups! No me queda munición Tengo que cambiar de... ¡Arma! ¡Ay! ¿Quién me dispara? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Esto es diferente! ¡Esto no es como la G3! ¡Dale! ¡Ya está! ¡Oye! ¡El ruido raro que hace! ¡Oye! ¡El ruido raro que hace! ¡No lo menos! ¡No lo menos! ¡No la he chuntado! ¡Ay, qué chup! ¡Ah! ¡Muere! ¡Ay! ¡Ni me maté! ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, qué terrible! ¿Dónde están? Ahí está ¿Dónde están? Ah ya está ¡O definiera un rey! ¡¡Quién es el rey! Y todavía no me erí Y todavía no me erí Oh f... ¿Por qué murió tan fácil? ¿Por qué murió tan fácil? Recarga Recarga Maldición, maldición, maldición Otro, otro más ¡Múrete! Pírate Pírate Ah, en esta casa Sí, hay un diamante cerca Interesante Y aquí van a haber más huele No, ¿cómo están? Ah, ahí está Hola 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 Sí, 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 sí ¿Quieres algo? ¿De qué se trata? Suerte Suerte Espera, dame la nota Yo me ocuparé Ja 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 Qué buena ¡Suerte bien! ¡Suerte bien! ¡Suerte bien! Ahhhhh ¿Dónde está el? Ah, ahí está Sí, aló El avión está en camino. Pronto te entrepas ¡Duy, Chusida! Ya, ahhhhh ¿Dónde está aquí? Es un lugar random, no pega Ahora sí, ahora sí El Berlín nos ha ido para dónde entrares, vea ¿Cómo nos están disparando? ¡Oh no! Hay que salvar a la tipa esta ¿Qué tan lejos está este? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vengo a por ti! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te puedo? ¡Hola! ¡Ahí eso era! Y él sigue, digo ¡Listo! ¡Eso! 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 ¡Eso era todo! ¡Eso era todo! ¡Eso era todo! ¡Terminamos!